TANIDA Es ilmortal pa' Con el mic Un día normal, mami, no fue como ayer No puedo soltarte, me costó mucho tenerte Todo iba bien, ahora estás tan diferente Tienes el corazón duro, mami, es esto fuerte Tienes una parte, mami, que me enseñó mal También tienes otra, pero esa me enseñó a odiar Tengo que ser sincero, esa de ser me asusta Yo soy niño bueno, pero lo malo me gusta Tienes una parte, mami, que me enseñó mal También tienes otra, pero esa me enseñó a odiar Tengo que ser sincero, esa de ser me asusta Yo soy niño bueno, pero lo malo me gusta No recuerdo bien el día en que te conocí, yeah Desde ese momento supe que eras para mí, yeah Pero al parecer yo no era para ti, yeah Me faltó la plata pa' poder hacerte feliz, yeah Una flor de loto, tú nena en mi moto Yo no soy como otros que aparentan fotos Lo nuestro es secreto, nadie sabe de nosotros Al que te haga daño sabes que lo dejo roto Pa' bien o pa' mal, esto se llegó a acabar Bar, que piso bar, en que me quiero quedar Bar, que revisa la jugada, dice que está mal Bar, volando las rosas que dije que te iba a dar, yeah Un día normal, mami, no fue como ayer, eh No puedo soltarte, me costó mucho tenerte Todo iba bien, ahora estás tan diferente Tienes el corazón duro, mami, ese es tu fuerte Tienes una parte, mami, que me enseña a amar También tienes otra, pero esa me enseña a odiar Tengo que ser sincero, esa de ser me asusta Yo soy niño bueno, pero lo malo me gusta Tienes una parte, mami, que me enseña a amar También tienes otra, pero esa me enseña a odiar Tengo que ser sincero, esa de ser me asusta Yo soy niño bueno, pero lo malo me gusta Nena, vamos a otra parte, donde yo sí pueda amarte Tal vez el lugar es Marte, neta no paro de pensarte Mis lágrimas van a ahogarte, mis sueños van a llevarte Conmigo querías cansarte, verse es punto aparte Las mentiras piadosas suenan, pero no están bien, bien Pensé que era el único y había como ciencia Nena, todo está bien, ya no te guardo rencor Es el precio que me tocó pagar por amor Es inmortal, pa